Muy buenas a todos, Targosaurios. Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo en el que me dispongo a analizar la primera temporada de la serie Jurassic World Teoría del Dino Caos. Eso ya lo hice de forma individual, analicé cada capítulo en un minuto, os dejaré el vídeo por aquí. Y ahora de lo que se trata es de analizar la temporada en conjunto, porque esto es una primera temporada de una serie mayor en la que, en teoría, tendremos un gran arco. Vamos a ver qué es lo que construyen. De momento, para empezar, yo soy muy fan, como bien sabéis, siempre las enseño, de la primera, de la segunda y de la tercera, ¿vale? Sí, incluso de la tercera, que es más bien manilla. Soy muy fan de estas tres películas clásicas. Las adoro, ¿vale? Aquí tengo mi pequeño tiranosaurio, aquí tengo mi camiseta de Jurassic Park 30 aniversario, aquí se puede ver. Entonces, ¿por qué estoy analizando esta serie? Porque como fan me gusta decir que estoy al día, me gusta controlar más o menos lo que va sucediendo en la saga, y si bien no me gusta la deriva que está tomando, quiero ser el primero en enterarme de las cosas. En lo que estoy más perdido, como casi siempre, es en videojuegos, porque no es mi área. Ahora, en cuestiones de películas y series, las estoy viendo, ¿vale? Ya estamos preparándonos para Jurassic Park 7, o Jurassic World 4, no sé qué título tendrá, en la que va a salir Scarlett Johansson. Veremos qué nos traen. Tuvimos dos series animadas, bueno, esta es la segunda, y la anterior fue Jurassic World Campamento Cretácico. Esa serie me produce a mí sentimientos encontrados muy fuertes, porque si bien tiene momentos que están bien, momentos que están acertados, para mi gusto ablandaron demasiado la esencia de Jurassic Park, a tal punto que creo que por momentos habría estado bien convertirla directamente en una serie para niños, en una serie tipo Jake y los piratas de nunca jamás, ¿sabéis? Tenemos la propiedad de Peter Pan de Disney, pues ellos lo convirtieron en una serie para niños, para niños muy pequeñitos, de tres años o así. Incluso las películas individuales de campanilla, que son realmente, pues eso, para niños pequeños. ¿Aquí qué pasa con Jurassic Park? que ablandaron de una forma los personajes, o sea, lo suavizaron todo tanto, lo aterciopelaron todo tanto, que yo decía, pero esto que ñoñada es con Campamento Cretácico. Había cosas buenas, había buenos momentos. Y no me meto con que se censure demasiado la violencia, sé que es una serie animada y que está prevista, diseñada un poco para todos los públicos, más pensando, pues para niños de siete años en adelante. Lo entiendo, lo puedo entender. Ahora, los personajes eran muy cargantes. Eran personajes del estilo del cine de ahora, personajes muy exagerados, personajes que constantemente tienen que decirte cómo se sienten, personajes que son intensitos y sobredramáticos, y en este caso está medio justificado porque eran adolescentes. Pero llegaban unos momentos en los que a cada rato tenían que sentirse culpables. Bueno, recuerdo todavía un momento de Ben sintiéndose culpable porque había tenido miedo de un esmilodón, de un tigre dientes de sable. Y yo digo, es que ahí no hay sentimiento de culpabilidad que valga. Es que si a mí me persigue un tigre, yo también me asusto, ¿vale? No me fastidiéis. Bueno, pues después de la primera, exitazo, clasicazo, no voy a repetirlo, ya lo sabemos, la segunda, que creo que está infravalorada, la tercera, que es regulera, y luego tenemos Jurassic World, que está bien, es una película que se puede ver, El Reino Caído, que está muy bien dirigida, pero el guión es muy chapucero, y luego Dominion, que tengo que ver la versión extendida. La versión de cines es bastante deficiente, es una película que nos ha quedado a deber en muchos aspectos. Pues después de todas esas películas y de cinco temporadas de Campamento Cretácico, de las cuales acepto las dos primeras, la tercera es aceptable, es una temporada que es necesaria, pero la cuarta me parece una basura, que es lo peor que se ha creado de Jurassic Park en la vida, y la quinta, bueno, pues es una continuación de la cuarta. Ligeramente mejor para mi gusto, pero vamos, las temporadas cuatro y cinco se las podrían haber ahorrado perfectamente. Después de todo eso, ahora sale teoría del Dino Caos. Vamos a empezar con las cosas positivas, ¿vale? Primero, los personajes han crecido, han madurado, y por tanto tienen unos comportamientos un poquito más reales, ¿vale? Ya no son niños ñoños diciendo que si tú estás contra mí, que si tú me gustas, que si ahora nos somos amigos, que si ahora esta amistad tiene fecha de caducidad y entonces nos ponemos tristes... O sea, todo eso lo hemos dejado un poquito al margen. Incluso hemos podido explorar algún conflicto real, como por ejemplo el de Sammy, que es una granjera lesbiana que vive en Texas, que es un estado muy conservador. Entonces, no es que se explore muy profundamente, tampoco da la serie para ello, pero creo que es interesante, ¿no? Poder abordar esos puntos de vista. Por otra parte, volvemos a tener a Ben, que yo no sé qué le ha pasado de una serie a la otra. Vamos, es que era un tirillas, era un muchacho delgadísimo. A ver, yo es que no soy un tirillas. Fui un tirillas hace tiempo, ahora estoy un poquito más ancho, pero vamos, lo de Ben ha pasado de ser un tirillas a ponerse súper cachas. Y digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha comido? ¿Ha comido siete jabalís? No sé, siete jabalís al día o siete jabalís a la semana, ¿no? Uno cada día. No sé, Ben se ha puesto súper fuerte. Es una cosa bastante impresionante. Además, se parece físicamente a Christoph, el de Frozen. Esto ya lo comenté. Y está muy paranoico. Está muy paranoico porque, aquí ya vamos a entrar en las cosas malas, hay conspiraciones de gente que quiere cazar a los seis de Nublar, que ya no son seis, porque todo comienza con que el detonante de esta temporada es que Brooklyn ha muerto a garras de un alosaurio. Un alosaurio de ojo blanco. A su vez, tenemos un cuerpo de policía, vendría a ser algo así, un cuerpo veterinario, que son los de la DFP, que son realmente personas que se encargan de la caza y de la manutención de dinosaurios. Digamos que, asumiendo que ya están sueltos por el mundo, pues aceptamos que estén por ahí, pero que no la líen. Si te encuentras uno en un camino, pues lo apartas. Este tipo de cosas. Vale. Aún así, ya desde el primer capítulo no podemos evitar escuchar comentarios negligentes, comentarios chorras. Por ejemplo, hay uno de la DFP que admira a Darius con locura y empieza a decir ¡Hala, pues yo quisiera ser así! No. Eso está fuera de lugar, ¿vale? ¿Y qué es la estrella principal? ¿Cuál es la estrella principal de esta primera temporada? A mi modo de ver, son los atrocirraptores. Los atrocirraptores están muy bien y para mi gusto nos han traído el mejor capítulo de esta temporada. Y un capítulo que voy a decir algo interesante. Un capítulo que es tan bueno que no veíamos algo con esa calidad desde 1997, ¿vale? Así de bueno es ese capítulo 3. Tristemente es algo que cae en saco roto porque luego volvemos a los problemas de siempre. El capítulo 4 estaba bien, estaba aceptable. El 5 recuerdo que era el que ya tenía problemas porque teníamos dos tramas y mientras que una nos encantaba porque era buenísima, teníamos a los atrocirraptores, teníamos a Kenji hablando con su padre, unos dramas ahí enormes. Había otra trama sobre ecologismo barato entre Sammy y Ben. Una trama que estaba tentadísimo de darle a, ¿sabes? Con el mando, pasarlo, pasar, pasar, pasar. Estaba tentadísimo de saltármela. Los dinosaurios más potentes que ha habido en esta serie han sido los Beclespinacs, junto a los atrocirraptores. Hay que decir que los atrocirraptores están controlados por una mujer malvada que se parece a Irina Spalco y que yo, os lo prometo, que la primera vez que la vi pensaba que era un androide porque no cerraba los ojos, no parecía humana. Luego ya parece que en el último capítulo sí que tiene gestos más humanos, más normales. Toda la primera temporada se cimenta en el misterio de quién mató a Brooklyn. Sabemos quién lo hizo, fue un alosaurio, pero parece ser que ese alosaurio estaba controlado por alguien y ahí digo, por favor, serie, teoría del dino caos, Colin Trevorrow, quien sea, escuchadme. No volváis a meter control mental, ¿vale? No volváis a meter chips, no volváis a meter androides, no volváis a meter empresarios millonarios ricos que quieren hacer dino batallas. Sacadnos de toda esa pesadilla, por favor. Bastante con aceptar que hay unos atrocirraptores controlados por una mujer extraña, que yo creo que esa mujer tendría que haber sido Santos, la que sale en Jurassic World Dominion, al menos le daría un poco más de coherencia a la saga, pero no, Santos ni está ni se la espera, al menos por ahora. Según tengo entendido, esto transcurre antes que Jurassic World Dominion. Vamos, es lo que me parece a mí, aunque hay bastantes dudas entre el fandom y nos han dejado muchas cosas abiertas de cara a la segunda temporada. El problema es que los dinosaurios, algunos impresionan, otros ya no. Los los beclespinacs, beclespinacs, ahora sí lo he dicho bien, vendrían a ser un poco los que hacen el papel del gran terópodo. Como muchos sabemos, en estas tres películas tenemos normalmente a un gran terópodo y a los velociraptores. Vale, pues aquí no hay velociraptores, son atrociraptores, y como gran terópodo están los beclespinacs. El halosaurio viene a ser un final boss que ni siquiera cumple con su función, y el problema es que vuelve a ser un poco lo mismo. Vale, no es un tiranosaurio y un velociraptor, pero vuelven a tener las funciones del tiranosaurio y el velociraptor. Y yo digo, ¿cuándo vais a innovar un poco? ¿Cuándo vais a traer algo distinto? Es que es difícil ya a estas alturas innovar en esta saga, pero realmente es, huimos de los dinos pequeñitos, huimos de los dinosaurios grandes... Ya, no hay más. Y encima los personajes estos, Kenji, Darius, Ben, Sammy, Yas... A ver, tengo que decir, tengo que decir, Sammy me ha gustado mucho más que en la otra serie, en Campamento Cretácico. Me parece menos histérica, menos chillona, y bueno, es amable, es... ya lo dije, es como una abuelita joven. Ya sigue cayéndome un poco petarda. Kenji no sé qué rollo lleva, pero realmente es intenso el personaje. Esta vez sí que llora, sufre, lo pasa mal, y digo, bueno, vale, me gusta más. Darius también ya, pues no tiene tanto ese tono de... ¡Hola, los carnotauros hacían a qué! ¡Hola, cómo se afila el cuerno, el estiracosaurio! No es tan de alucinar por todo en la vida, es una persona más normal, y Ben es el que queda en peor lugar de todos, ¿vale? Ben es el que hace el histérico, Ben es el que dice tonterías, hace chistes malos, y sobre todo los hace fuera de lugar. Nos han presentado también a un personaje que se llama Mateo, que viene a ser... físicamente me recuerda mucho al policía de Antman 2, que también es el científico de Aquaman, y parece que es bueno, de momento parece que es bueno, es lo que nos han dado a entender. Y al final se resuelve parte del misterio, pero sólo parte. Nos quedamos con una incógnita bien grande, y ¿quién es la persona que era la jefa de la muchacha que controlaba los atrociraptores? Pues parece ser que es Brooklyn. Entonces, ¿Brooklyn es mala? ¿Brooklyn se habrá vuelto medio loca? ¿Estará controlada por Manta Corp? No lo sé, pero además tiene un aspecto que parece furiosa, la de la saga Mad Max. Vamos a ver qué hacen en las próximas temporadas, aunque yo me planteo sinceramente una cuestión. Bueno, primero... van a ser dos cuestiones, ¿vale? Primero, entiendo que te reserves al Tiranosaurio Rex para el final, ¿vale? Porque ya lo tenemos muy visto, y hay que sacar otros dinosaurios antes. En cierto modo lo comprendo. El problema es que siempre lo sacan al final para sacar las castañas del fuego. O sea, ya es un recurso muy visto, y está visto desde la primera película. Estaban los velociraptores a punto de matar a nuestros protagonistas, llegó la Tiranosaurio y nos salvó. Vale, en aquel momento fue innovador, pero eso ya han pasado 31 años. En Jurassic World volvió a hacer lo mismo. En Jurassic World Dominion, ayudada por una... por un atericinosaurio, pero es que es lo mismo otra vez. Entonces, dadle otro papel a la Tiranosaurio, ¿vale? Es algo que opino a grandes rasgos. Y ahora, sobre nuestros protagonistas. Vamos a ver. Tan interesantes son Darius, Ben, Kenji, Sammy, Yashi y compañía. Sí, Brooklyn la... No la he mencionado, pobrecita, pero también estaría incluida. Tan interesantes son estos personajes, que se merecen dos series animadas, en serio, porque no han salido en ninguna película hasta ahora. Espero no estar dando ideas para Universal. No sé si saldrán en Jurassic Park 7, si tiene éxito no sé si saldrán en Jurassic Park 8, o lo que vayan haciendo. Pero sinceramente, no me parecen personajes tan interesantes como para merecerse dos series animadas. Ya van dos, sí. Y además, esta nueva serie va a continuar, va a tener por lo menos una temporada más, y conociendo a Universal, a Colin Treborro y compañía, es posible que sea otra serie de cinco temporadas, por lo menos. Y el tema de la conexión. Yo no sé cuánto va a hilar esto con Dominion, o si más bien lo que prefiere es explorar lo que vendrá después, o si lo que harán será crear en base a lo que se haga en Parque Jurásico 7. No lo sé, no tengo ni idea. Sin embargo, yo creo que hay muchos otros personajes que sí que se merecerían un reconocimiento, una aparición. Personajes como, véase Nick Van Owen, véase Eric Kirby, que estuvo ahí en la isla de Sorna durante dos meses. O sea, casi nadie, antes de que saliera acampamento cretácico, nadie había hecho una probeza así. Aguantar dos meses en una isla llena de dinosaurios. O sea, Eric Kirby, Nick Van Owen, Roland Tembo, aunque Pete Postlewhite ya falleció, que en paz descanse. Pete Postlewhite, nunca voy a pronunciar bien el nombre de este actor. Sarah Harding también sería otro personaje que ameritaría aparecer en una de estas series. Y no, siempre volvemos con los mismos, siempre volvemos con, bueno, la pandilla de los seis de nublares, que no voy ni a repetir sus nombres. Entonces, qué sé yo, lo que he visto hasta ahora de esta primera temporada está aceptable, yo le daría el seis, ¿vale? Es una temporada que se puede ver, pero no tiene la grandeza, no la grandeza de Jurassic Park, que son ni por asomo, pero no tiene la grandeza que yo le exijo a una saga de estas características. O sea, le pongo el seis, ¿vale? Que es aceptable. Un seis, más o menos, es lo que le puse a las primeras dos temporadas de campamento cretácico. A la temporada tres, pues estaba entre el cinco y el seis, y luego las temporadas cuatro y cinco, sí, son absolutamente deplorables. O sea, que con el seis sí está aprobadilla, justita, está bien. Pero yo espero más. Vamos a ver qué nos traen próximamente con Parque Jurásico 7, vamos a ver si esta teoría del dino-caos, que odio el título que le han puesto en España, podrían haberle llamado teoría del caos y ya está, continúa y si en su continuación mejora un poco. Y esto es todo. Espero que no me haya quedado muy hater el vídeo, pero ante todo tengo que dejar claro que yo no soy hater. Un hater es el que odia por odiar. Yo soy fan de esta saga desde bien chiquitito y lo que hago es verla, comprender un poco qué es lo que van haciendo y analizar. Y si me gusta, lo digo, y si no me gusta, también lo digo, ¿vale? Tengo que ser crítico. No puedo decir todo me parece guay, todo me parece genial, porque entonces no estaría siendo sincero conmigo mismo y no estaría siendo un buen fan. Sería un servil, sería el fan, la clase de fan por la que ningún escritor se va a esforzar más de lo necesario. Esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado, Tarbosaurios. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo, conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!